Para que la impresión sea perfecta, el cartucho debe inyectar la cantidad de color adecuada en cada parte de la imagen. De los profundos azules del cielo a los blancos más puros de una nube. Epson lo logra con un regulador de presión de alta sensibilidad llamado Smart Valve. Cuando se requiere gran cantidad de un color, la tinta de ese color fluye rápido en el cabezal por el lado derecho de la válvula y la presión disminuye. La tinta del lado izquierdo abrirá entonces más la válvula. Al disminuir la necesidad de ese color, aumenta la presión en el lado derecho y la válvula se cierra. Así, la Smart Valve mantiene de forma continua e instantánea el flujo adecuado de cada color de tinta, según lo requiera la impresión.